Sirandaro, Sirandaro, un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. ¡Y que suene el viejo Gabino! ¡Ahí le voy, paisanos! Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer. ¡Qué re chula esa arcelia del rumbo guerrerense, de la tierra caliente que quiero recorrer! Siguiendo mi camino, bonito es Tlapehuala, abierto a la amistad. Ciudad Altamirano y un cerro a cada lado, y un río murmurando cerca de la ciudad. Al pasar por Coyuca me detuve en el puente, el paisaje a contemplar. Me dijo adiós al iris el pañuelo de una garza, que sobre el río balsa se alzó para volar. Adiós paso de arena, después vendría tu feria, de música y placer. El placer es del oro, que lindo es el cerrito, de piedra y blanca has visto a cada amanecer. Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer. Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras a cada atardecer. Cirándaro, cirándaro, son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor. Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Y arriba cirándaro guerrero y puro costeño chingado. Ahí cerquita tienes tu lindo guayameo, pueblo de ensoñación. Cerquita de la sierra la providencia quiso hacer un paraíso de toda la región. Cruzando el río del Balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va. Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas, y a ver a las guachas a Huetamo, Michoacán. Seguiré a Cutsamala, después Miriatlán, Chapayria y hasta Cuchitlán. San Miguel, Totolapan, y aquí yo me despido, cantando este corrido y vuelvo a la capital. Sírándaro, sírándaro, son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor. Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Construimos hoy un mejor mañana. Todos somos parte de Sirándaro a la vanguardia.